Voy a pasar el uso de la subvención anatómica de ser el conductor de la estación, pero en este momento hay mis planos agitables, tal vez no voy a hacer la importancia de esto, porque esto es solo como para calentar un poquito, pero mi acción va a estar relacionada a lo que yo quiero que suceda. Entonces, como hoy lo voy a tener que trabajar para mantener la cabeza del trémur en la posición correcta, puedo trabajarlo de dos maneras, como hoy vamos a iniciar con velocidad de aceleración, la posición de la cadera va a estar más acortada. Entonces, voy a ir a la posición básica, voy a avanzar, juntar, avanzar, juntar. Bien, antes de que el apoyo no sea con los valores, sino que sea más con la parte anterior del pie, avanzo cinco movimientos, vuelvo cinco movimientos. Variante de los artículos que quieran poner, avanzo a las dos, avanzo una junto a una, voy a ir atrás, vuelvo, voy a ir adelante, vuelvo, todas las variantes que ustedes quieran. Lo que yo no quiero, podría hacer cualquier acción en la que, eso lo podrías hacer, lo que vos tenés que plantear es, la acción que vos tenés que hacer, que la pierna con la que va trabajando, tenga la flexión que vos tenés, o sea, ésta está trabajando isométricamente, ésta va a trabajar en la flexión o extensión de la cadera. Yo no quiero en sí que aprendan, si bien está bueno aprender el ejercicio, el objetivo es que nos presten, que es lo que queremos hacer. Después ejercicio, ahora, yo tengo una pregunta Martín, ¿cómo es el ordenamiento de todo esto, que es lineal, es racional, pero no hay que llevarse al interior, que normalmente en los 95% es bote de final? Sí, no importa eso. En realidad está buena lo que vos planteás. Básicamente, vamos a parar, suponete, el planar de lo que es concentración. En el planar, el objetivo es trabajar sobre los planos de movimiento que estén balanceados, o sea, trabajar uno de los días que sea un trabajo multidireccional, uno de los días que sea lineal y otro de los días que debería ser mixto o tal vez puede volver a ser sagital, porque siempre hay más presencia de movimientos sagitales más que tal vez multidireccionales. Pero, nosotros sabemos que en un deporte como el nuestro es multidireccional, por lo cual vamos a plantear un día netamente multidireccional, un día netamente sagital y un día mixto. Entonces, el día que sea mixto, vos vas a combinar las acciones, vamos a suponer que estuvimos trabajando esto, en el plano sagital, pero también vas a trabajar haciendo que el glúteo medio sea motor primario, porque en esta acción es motor primario, en esta acción es motor primario. Entonces, vos vas a plantear un día mixto en el cual vos harás una como la que hicimos acá, otra en esta posición, otra en otra... Y acá te vas a hacer rack, planos multidireccionales, un pequeño bloque multidireccional. Podrías hacer. Podrías hacer tranquilamente. Podrías hacer, el tema es que vos siempre logres estimular lo que vos querés, porque el objetivo más allá de eso es porque vos estás preparando esto porque querés hacer velocidad. ¿Está? Obviamente nosotros tenemos esto y después tenés rack, pero en el rack le vamos a tratar de compensar, de que más allá de que allá vayan a hacer acciones multidireccionales, tu trabajo en ese día va a ser lineal. Por supuesto que vos podés incorporar acciones que sean multidireccionales, pero básicamente, básicamente deberías trabajarlo en lineal, multidireccional y mixto. Si tuvieses cuatro días más allá de que hagan rack, yo trabajaría un día aceleración, un día lanzada, un día crossover, un día jump. Como por ahí nos dan los cuatro días para poder trabajar, eso trabajar lo que yo te planteaba. Un lunes, un lunes, que puede ser shuffle, un martes, que puede ser aceleración, un jueves, que puede ser mismo. El otro lunes, crossover, que lo siga lanzando. Va a faltar los contratos. La semana, de donde vos lo vayas trabajando. El tema es, entonces, grama motor, ir repasando en cada uno de esos movimientos. Obviamente, la entrada en calor va a estar determinado en el conjunto de los movimientos. Yo voy a querer trabajar en lo físico. Si estoy trabajando, vamos a poner en concentraciones y en rugby, ahí voy a ir a, por ahí lo que está planteando el proceso. Si ese día va a haber rack, toda mi entrada en calor, que está en el Lego, va a tener más, otro más objetivo puesto a eso. Si ese día va a ser tomar y pasar, donde yo sé que tiene muchas más características de trabajo sexual o personal, yo voy a pensar mucho más que mis acciones van a ser estas. Si a lo mejor ese día voy a trabajar defensa, yo sé que tiene mucho más que ver con el shuffle, ¿no? Yo voy a estar en esta posición y voy a correr. Igualmente, en eso, nunca es como que me voy a quedar solo en un plan. O sea, si yo trabajé shuffle, ahora vamos a ver cómo es la estructura del armado, si yo trabajé shuffle, no me voy a quedar, me voy a hallar hasta acá haciendo shuffle. No existe este movimiento en el juego. Sí, tal vez, cuando lo esté aprendiendo. Pero rápidamente yo me tengo que ir a esto y a esto, ¿sabes? Está claro, es un nexo, nada más. Sí, los movimientos multidireccionales son nexos de dos carreras. Son nexos de dominio. No, 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 está claro. Bueno, nunca, o sea, por ahí trabajo en cuanto a ejercicio de glúteo, plantear más de tres, tal vez cuatro ejercicios. Este, avanzar y retroceder, mantenerte con una pierna adelante. Volver con esta misma pierna adelante. Ir y juntar. Después de hacer aceleración, piernas extendidas. Lo mismo, juntar. Volver, o dar el paso más largo, o dar el paso continuo. Eso para variante de habilidad. Para velocidad de habilidad, ¿sabes? Esto va para la posición de aceleración. Lo mismo que voy a pensar es, ¿cuál es el ángulo de mi cadera? Y cuál es la posición que voy a tratar de acentuar la carrera. Esto, está más relacionado a velocidad de habilidad. Entonces, el objetivo es empezar a trabajar. En este caso, el glúteo mayor, como motor primario. Glúteo medio, como, en este caso, como estabilizador de la calle. Ejercicios de la zona media o del tronco. En realidad, ahora empezamos al revés, pero empezamos por un liso. Pero, yo empezaría por el piso. Todas las banditas, y por ahí siempre hay muchos que dicen, no, las banditas son... Según. Está bueno tener las banditas, porque si no las tienen, pueden desarrollar ejercicio y ganarlas tienen. ¿Cuál es? Tienen que desarrollar las banditas. ¿Vas a avanzar? Voy a retroceder. ¿Está? La bandita, si la tengo, está bueno. La señora tengo... La mente para ver. Hola, no, no. Hola, no, no. Hola. Es justo. No, no, no. Yo lo hago con muñeco. Sí. Sí. o isométrico este, con el disponente de José del Conexión. ¿Cómo se? ¿Abriste acá? Yo hasta esto puedo incorporar un trabajo escapular para mí. ARIEL. Bien. Glúteos, esa es la idea general del trabajo de estabilizadores de cadena. Estabilizadores de lumbos pélvicos. Yo lo que voy a pensar en esta acción es cuando voy a trabajar sobre mi tronco, es su posición en la que voy a tener cuando corra. Ponete en el piso, boca abajo. Bien. Empezaría básicamente por esto. Que él logre mantener la fea de su zona media firme, conmigo hacia adentro, la pista hacia el futuro. Esto está claro que falta activación dentro. Cerrar el libro. Bien. Está hecho. La posición de estápula, cerrar, 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 ¿ha ido mejor? La posición de las manos, generalmente es mejor si la ponemos en esta posición. Sí. Porque es más fácil controlar los homófobos. En esta posición, en esta posición. ¿Está? O sea, la postura es mejor para llevarla en rotación externa que cuando yo me voy a hacer una rotación interna, porque te lleva más a llevar los hombros hacia adelante. Esto que yo te decía, me decía, que en esta posición, me complica más. Y que están así, me complica en el piso, y de... Oh, eso es lo que... En realidad, esto es más fácil para la postura. Acá es más difícil, cerrar los homófobos. Acá por la rotación interna... La rotación interna va a estar. ¿Ves? Bien. Ponete de nuevo en esta posición, sobre cosas que podría ir variando. Apoyar las dos manos. No, ahí. Ponete arriba. Alto. Bueno, ahora vas a meter, sin mover tu cadera, la rodilla por adentro, como si estuvieses corriendo. Esta queda fija. Cerra un poco más la tema. Vamos. Mete la rodilla allá. No, derecha. Bueno. La otra. Bueno. Pon la cabeza derecha. Cerra tu homófobos. Bueno. Esto es otro que nos pasa mucho a los cobrados de Racky. Se van con los trapecios hacia arriba. Bien. Ahora, mete una pierna abajo y quedate ahí. Bien. Fíjalo, apoye eso. Le rollo. Bien. Todo esto es lo mismo. Empezamos a hacer un repaso postural de lo que queremos hacer. Voy. Vuelo. Voy. Vuelo. Por acá al revés. Entuye a los cobros. Ponte derecho. Está con los talones. Miguel Pula. Me echaron a la pierna arriba. Vuelo. La cabeza ahí. La cabeza de carrera. La cabeza de carrera. Siempre en posición neutra. Voy. Vuelo. Vuelo. Vamos a ayudar con la manita. Más fácil que ese es poner las manos. Tirada. Adelante. Tomás la cadera. Entraé una pierna. Vuelo. El más fácil que ese es apoyado en un pan. ¿Verdad? Estar con la manita. Es un poco más alto. Tiene menos carga. Pero en la zona de un pan. ¿Verdad? Bien. Tiene más tensión sobre abajo que arriba. Mejor. Arriba. Arriba. Si quiero hacerlo más complejo. Levantá uno de los brazos. Separá un poquito más las piernas. Poné esta mano. Tocá la cabeza. Vamos a que ella. La que quiera. Perfecto. Hacé lo mismo. Lo arriba. Lo arriba. Lo arriba. Bien. Perfecto. Arriba. O. Posición. Trabo. O. Trabo. Abro. Vuelvo. Suelto. Trabo. Abro. Vuelvo. ¿Vuelvo? ¿Verdad? El tema es darle mucho control. Básicamente. Sobre todo. Al vértice interior del escápulo. Tratar de sentir. Manos arriba. Falta la mano hacia arriba. Lo que voy a buscar es llevar toda mi fuerza hacia abajo. No se vayan. Los hombros para arriba. El trozo. Y es de hacer que lo que vamos a hacer es que vamos a quedar una hora en el. excepto, le voy a decir, que estemos en un momento en que nosotros queremos empezar a puntualizar los ejercicios, los delitos, pero si no es muy malo. Bien, flexibilidad dinámica, que es lo que seguimos. En el momento de flexibilidad nosotros no queremos mejorar la flexibilidad. Lo que queremos es optimizar el rango de movimiento que necesito para poder correr. Nada más que eso. La flexibilidad la voy a mejorar después, cuando haya terminado el entrenamiento. Ahora, lo que quiero es que la articulación pueda moverse lo suficiente como para poder darme, mejorar mi ángulo de estancada, o mi ángulo de flexión, o mi ángulo de extensión, o poder hacer una extensión del hombro para tener una buena mecánica en la mano. Entonces, y a su vez, tratar de mejorar la flexibilidad de la cadena posterior, que es lo que me va a permitir poder movilizar mis cruzitos con mejor ejercicio. Los ejercicios de flexibilidad van a ir referidos puntualmente hacia los músculos flexo-extensores, que son los que van a trabajar durante la acción de la carrera. Entonces, cuando recién estén empezando y estén aprendiendo los ejercicios, voy a intentar que estos movimientos no tengan desplazamiento. Y si es necesario, lo voy a trabajar en el sitio. Complejidad mínima. Esto. Acá no hay desplazamiento. La acción protodefectiva es mucho menor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Una vez que yo me posicioné, lo suficiente posible va a ser en el único momento que yo le voy a pedir, que meta la cadera. O sea, que genere una retroversión pélvica. Entonces, ¿por qué? Porque al generar una retroversión pélvica, la inserción proximal y el sal de los músculos de la cara anterior a la cadera se alejan. Y al alejarse, voy a estirarlos más. Pero para lograr eso, no voy a arquear el tronco, sino que lo que voy a hacer es cambiar la posición de la cadera. Pruébenlo, apoyen una revilla en el piso. Lo primero que voy a buscar es que metan el verso, la cresta de la cadera hacia atrás. Y desde esta posición ahora, voy a apretar el culo, que es lo más importante que voy a tratar de controlar. ¿Por qué? Porque si el músculo opuesto está contraído, se estira más. Entonces, primero que voy a ponerlo más en tensión porque le voy a alejar su origen de inserción. Voy a apretar el culo y después voy a desplazarnos. Agregar el brazo arriba, porque todos nuestros músculos están cubiertos con una malla que se llama fascia. Y las fascias están unidas casi en su totalidad en todo nuestro cuerpo. Entonces, hacer esto hace que haya una acción miofascial mucho más grande. Variante de ejercicio que no tiene, en realidad tiene simplemente el sentido de darle más movilidad todavía a la cadera, es que cuando voy atrás, voy bien abajo y voy arriba y voy bien adelante. Bueno, un detalle. Uno es este. Tratar de que el pie vaya en esta posición y no en esta posición. Primero es, porque si yo cuando me voy a poner de pie y voy a correr, voy a tratar de que el pie, desde esta posición, salga en borsiflexión. Entonces, ya es la postura en la que después va a trabajar mi paso. Si yo tengo buena movilidad en los dedos del pie, tengo buena capacidad de al impulsarme, en menor tiempo poder sacar el pie del piso. Si yo no tengo buena movilidad de los dedos, pierdo mucho más tiempo en esta acción. Entonces, siempre que hagamos ejercicio en el piso, ¿Cuál es la variable con respecto a estar de pie? Poder hacerlo. Sigo sin desplazamiento, pero ya hay una acción porque se activa mayor. Voy. 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 Agrego complejidad. Ahora se cumple. ¿Bien? ¿Cómo se van a dar cuenta de quién hacerle y quién no? Porque alguno que entra empieza a... Una vez que pude hacerlo, si voy a combinar planos de acción, o ese día fuese a trabajar sobre el plano transportable o frontal, lo mismo. Fija la cadera. En los lugares que se puede ir, sobre donde quiera ir. ¿Está? Y siempre la cadera apuntando a él. Una cosa a tener en cuenta en el ejercicio cuando hicimos luces. Si yo voy a moverme y voy a avanzar, lo que tengo que controlar, es que esta pierna no se sienta. Siempre esta es la que va a hacer fuerza, para mantener esa acción de manera correcta. Lo que van a ver en la gran mayoría es esto. Eso es lo que hay que controlar. Cara anterior de la cadera. Cara posterior de la cadera. Como antes. Si no voy a trabajar con desplazamiento, puede ser esto. Las dos piernas arriba, tratar de imaginar como si con el talón me estuviesen tirando para arriba, y con el talón me estuviesen tirando para allá. Son correctivos también. Son correctivos también. Son correctivos. Son correctivos también. Son correctivos también. O, puedo trabajarlo con la pierna abajo, subir y bajar. O, piense que estos son todavía así, también. o, empiezo a prender la posición. control, cadera y hombros. en realidad cuando vos abras los brazos va a tener mas inestabilidad esto es mas estable que esto cuando vos ampliaste el lugar vos sos mas inestable esto es para generarle mas complejidad al ejercicio cuando va a tener alguien que hace esto no es el momento de que haga ese ejercicio apoya en alguien, cadera, siempre apuntando como si se hubiese ido a alisarnos aca siempre tienes que apuntar al piso bajo, si, flex no es claro, que es lo que van a hacer muchos osea lo que hacen es esto, bajo y roto hacia afuera eso porque? porque tiene una limitacion en la movilidad de la cadera entonces por ahi este ejercicio no es para que lo haga el o que lo haga apoyado, el lo hace apoyado lo que voy a pedir es que lo va a bajar se va a quedar aca lo que va a hacer es bajar su cadera van a empezar a enfriar, tiene idioma pero hay que buscar que pueda acomodar su cadera para mantener en el momento que va a encender la pierna, la pierna no vaya a hacer lo mismo cuando se hace puente Marti lo mismo vamos a hacer lo mismo vamos a hacer ichtios flexores de caderas bueno, y de ahí que ahora que ya vimos recién, pues en el piso, o en el piso y en el piso, hay más que poner en el piso y no me trae el piso cada vez en su piso mayor complejismo Tanto más ahora en el brazo, más que primero. Presores de cadera. Voy a bajar sobre las piernas. Voy a tomarme de la rodilla y del tobillo. Tronco derecho. Voy arriba. Bajo. Voy arriba. Si fuese sin desplazamiento, es esto. ¿Sobre qué pierna prestarían atención en este ejercicio? Las no de apoyo. Las no de apoyo. Las de apoyo. El objetivo que tiene este ejercicio, más que el trabajo de extensión que estoy haciendo de cadera, es la extensión de esta pierna, que es la que me va a permitir mantenerme erguido al correr. Muchas veces le damos mucha bola a esta, traerla bien al pecho. Y esta está así. ¿A el pecho de la rodilla? No, pero ponele que lo pueda mantener, porque hay muchos que van a hacer esto. Van a estar derechos, van a traerlo, van a mantenerse derechos, van a venir acá arriba. Pero esto está en lo que vimos, pueden ser la carrera que veíamos los chicos, cuando apoyan y están acá, no se estiran, no están estirados. ¿Bien? Si, si buscás una extensión, va a aumentar la dificultad del ejercicio. Pero el objetivo en este, más allá de la extensión, lo que vos estás buscando acá, es abrir la cara anterior de la cadera. Después de si él lo puede hacer, a ver, si él hace perfecto esto, y vos le agregas esto, buenísimo. No, no, pero, o sea, tal vez decirle, al pedirle que hace punto de pie, hace mucho, como le pide, puede hacer punto de pie. Puede hacer, puede hacer. Cualquier recurso es válido, el objetivo es que se pierda. Lo otro a controlar, es que tal vez cuando vos le pidas, que se pierda la cadera, lo que van a hacer es esto. No, 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 no hay que ir pero el pelo. Bien. Otro ejercicio importante para hacer, y voy a trabajar en carrera de feria, en realidad los ejercicios de seguridad dinámica generalmente nos tienen mucha dificultad que no se trabaja con el ejercicio de auditor o de auditor, o ejercicio, sí, o ejercicio de tensores hacia el ámbito. Todos los otros ejercicios los voy a usar siempre, ¿eh? Lo mismo que antes, o sea, este es un ejercicio sin desplazamiento, o podría hacerlo en el piso inicialmente, después hacer un ejercicio sin desplazamiento, después hacer un ejercicio con desplazamiento. ¿Dónde es la toma? No es del pie, arriba del tobillo. Mismo objetivo, más allá de lo que estoy haciendo con la pierna que tengo en presión, es cuidar la cadera. Si, lo que tenés que buscar en esto, el pecho derecho, el lado delante para gestionar esta pierna, y tratar de hacer un rodillo tibia, lo más cerca que puedas del pie. Y, fundamental, otro más, ejercicio del tobillo, voy a hacer el piso como si crecen las tensiones de brazos. Los codos van a quedar apuntando hacia adelante, para mesurar la posición alta de la espalda. En realidad, si yo tengo las manos así, yo puedo tenerlos así a los codos, o puedo tenerlos así. El objetivo es, esto. Desde esta posición, brotando hacia afuera, voy a cruzar un pie por arriba del otro, y me voy a imaginar como si estuviesen tratado de desplazarme con el culo para arriba y con los brazos para acá. Tengo que tratar de llevar el talón lo más cerca que pueda el quiso. Las peces, al viento, nos desplazamos y luego limpias la cadera. ¿ays vamos a hacer un tipo de vuelo...? Sí, el volo empujamos hacia adelante. Se的ep, al stop. Más, dos veces de hecho, ese es más delicia del talón. La vendría hasta unga, vos y vos. Con las manos i, con las manos así hacia afuera. Con las manos i, los dedos hacia adelante. Se los Nepos rota los Codos. Variables que también podría ser de veces, te apoyo las manos y me doy caminar hacia adelante, cualquiera de sus pies de adelante, hacia atrás. Flexibilidad dinámica, por hacer plano sagital, tener en cuenta la carrera, la postura, para poder desarrollar ejercicios. Descubrir la cadena anterior, flexibilizar la cadena posterior, los ejercicios que quieran, busquen lo que hay. Bien. Terminamos flexibilidad dinámica, vamos a pasar a los movimientos integrados. Los movimientos integrados son cortitos, pueden ser dos o tres nada más para empezar a moverme, pero repasarían un poco la marcha que voy a trabajar. Si yo voy a trabajar en velocidad de aceleración, lo que yo voy a tratar es pasar. De esta acción a la que voy a salir, ahora voy a estar metiendo. Y cuando yo estoy corriendo, hasta que yo estoy corriendo en aceleración, acá el talón no va tanto a la cola, no vamos a pedir tanto eso, sino que vamos a pedir que esté más abierto el ángulo de la carrera. En esta posición, en esta posición, no en esta posición, sino en esta posición. Entonces vamos a buscar ejercicios, parados en la línea, que pueda trabajar haciendo esto. Y lo que voy a empezar a pedir es buscar empujarme hacia arriba y buscar esta acción. Entonces vamos a pedirle llevar rodillas arriba, lento, avanzar, vamos. Por ahora no es tantas las correcciones que vamos a hacer. A ver si dije esto no, no pate. Bien, vuelo. Simple ejercicio de vuelo entrotando. Los ejercicios de movimientos integrados, vamos a hacer no más de 5 o 6 metros. Estar de a poquito es lento el movimiento. Vuelvo a repetirlo, siempre uno mostrarlo. Voy a empujar. Vuelve a repetirlo. Voy a generar un poquitito más de impulso. Arriba. Bien explicado. Vuelve. Vuelve. Traten de en este movimiento, todavía no exagerar tanto el movimiento hacia la cola, sino buscar rápido una sesión de cadera. Acá en este ejercicio, un buen detalle es tratar de alejar las rodillas. O sea, si yo hago esto, las rodillas están cerca. Si hago esto, están lejos. Tengo que tratar de que mis rodillas se vayan lo más lejos posible sin tirarme para atrás. Me voy lejos. Vuelve. 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 Siempre con el fin de poder observar la detección de los distintos errores, vamos a empezar siempre todos con la misma pierna. Entonces, vamos a suponer que yo digo, bueno, cada vez que empezamos, empezamos con la derecha. Todos empiezan con la derecha, es derecha adelante. Entonces cuando el caldo va, van a estar todos moviéndose al mismo tiempo. Eso me va a permitir poder observar qué factor yo quiera ver, ¿está? Bien. Pierna derecha adelante, va. Bueno, variantes, ¿no? Podría ser adelante y atrás. Este objetivo es movernos rápidamente con la discesión de brazos, la mayor estabilidad posible. Si fuese, porque voy a trabajar velocidad en posición vertical, las variantes podrían ser lo mismo, pero esta, o podría ser esta, o cualquiera que yo quiera trabajar. Puede ser un trabajo de disociación de, sí, lo que quieras. El tema es que cuando le empezás a cambiar eso, por ahí les cambia la acción, pero está buenísimo, ¿está? De lo que sea. Bien. Terminó, movimiento integrado, lo que seguiríamos a ver es triometría. Yo no voy a tener mejor triometría, porque vamos a hacer mucho más asistencia la próxima y quiero que pasemos a velocidad, pero triometría. Si yo fuese a trabajar velocidad de aceleración, voy a trabajar siempre en tratar de desarrollar mucho más la fuerza horizontal, el empuje hacia adelante. Y lo que tengo que pensar es si la velocidad de aceleración es con contramovimientos o sin contramovimientos. En el atletismo, la velocidad, el trabajo pliométrico de la profesionalización está más relacionado al ejercicio sin contramovimientos. ¿Por qué? De la nada, ¡boom! En lo nuestro, nosotros tenemos muchas facciones que son de la nada a correr, pero tenemos muchas más facciones que son del trote a la carrera, pues tiene más, con contramovimientos y sin contramovimientos. Depende del puesto. Por ahí los tres cuartos salen más de fijo y los forward salen más. Pero por ahí la velocidad... Depende, si es que la gana. Depende, por ahí. Vamos a suponer. La velocidad y la cuadrada. Luego está, en un rack, generalmente cuando el equipo se empieza a distribuir, los backs se van a poner más afuera y los que están acá quietitos más a veces en taxi son generalmente más forward que back. Entonces el back se va a ir para afuera y en el momento que salió la pelota él ya va a estar moviéndose. Pero más allá de que sea un análisis muy preciso para el futuro en lo que quiera trabajar o lo que pudiese a trabajar ese día en rack, ¿eh? Siempre para la enseñanza es más fácil empezar enseñando sin contramovimientos que con contramovimientos. Entonces, sin contramovimientos los saltos van a ser. Sin contramovimientos o con contramovimientos lo que sea. Los saltos se van a llamar jam, que es cuando salto con dos piernas y caigo con dos piernas. Bounce, que es cuando salto con una pierna y caigo con la otra. O hop, que es cuando salto con una pierna y caigo con la misma. Generalmente lo que se ve en el hop es esto. Saltan y si bien el hop tiene la importancia de tratar de lograr la triple extensión, los saltos hop son para tratar de desarrollar la potencia de los músculos flexores de cadena. Entonces, la acción es, eh, es esto, con esto. Por eso es el más complejo de los tres. Entonces, ¿de dos a uno? Sí, de dos a uno en realidad podría ser un hop. Vos vas a saltar en esto, vas a caer. Pero de dos a uno no vas a usar más. Hay que hacer el aprendizaje desde una salida estable hasta un aterrizaje inestable. Si no, es raro que vayas a hacer esto y después trabajar en eso. En eso, se serviría esto a esto. ¿Está? Objetivo, no sé, acuérdense, centrarnos en alguna cosa por vez. Me puedo centrar en el despegue, en el aire o en el aterrizaje. Y en eso, en cada uno de esos van a ser las variantes. Sin contramovimientos, con contramovimientos, doble contacto o continuo. Todos ellos tienen el mismo trabajo. Por ahí lo bueno no es quedarnos todo el tiempo con contramovimientos o sin contramovimientos. Los volúmenes. Entonces, al principio no vas a tener una medida ni de distancia ni de nada. Lo que vos querés es que aprendan la técnica de ejecución. Entonces, ahí sí vos vas a plantear un volumen determinado y lo vas a mantener. Son 20. Bueno, de los 20, vamos a hacer 4 series de 5. 2 series de 5 van a ser sin contramovimientos y jump. Los otros 2 van a ser sin contramovimientos y con contramovimientos, tal vez el jump también. La siguiente voy a ser sin contramovimientos de bound. Con contramovimientos de bound. Pero, el trabajo que voy a hacer es, voy del salto. ¿Qué es eso? O, salto, me quedo. O, salto, salto, me quedo. Lo que estoy repasando ahora es la estabilidad al momento de poder hacerlo. ¿Terminado eso? Empiezo las cosas. Vamos a hacer eso de movimiento. Postura. No sé si sigo grabando. Le doy. ¿El cable? Cortalo. ¿Qué? Cortalo, cantalo. Sí, yo porque, viste que cada corte es una... Sí, antes, lo que vea. Sí. Lo que vea. Está bien ahí. Ahora lo raro. Está bien ahí. Está un punto morto. Sí. ¿Cosigo ir hoy? ¿Ah, sí? Lo que me plantaste hoy. Sí, bien. No, esto va sin audio. Lo que me plantaste hoy, tratar de buscar 45 grados en la posición de aceleración. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Mucha presión contra la pared con las manos y mucha presión contra el piso con las piernas. Entonces, van a ubicarse en mucha presión. La acción de los pantalones va a estar un poquito levantada del piso. Escápula lo más retradita que pueda. La panza lo más apretada posible. Cuando tocan y le va, van a hacer mucha presión contra la pared y mucha presión contra el piso. La pared y la pared. ¿Listo? Pesó. Vamos. Fuerzo. Como te puedo mover. Vamos. ¿Qué es lo que me pongo? Mucho de los pantalones. Vamos. Pesión. Mantenga. ¿Ves? Pesión. No le deis tanto a los talones. Más presión. El culo más apretado. No te veo las retras de ese río. Vamos acá. ¿Veis? Fuerzo. 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 Bien. A bloque. Bien, como hacen pareja, cada uno va a corregir al ente. Los factores y los detalles observados. Escucho, no me quedo nada malo. ¿Cómo estaba? Ese es un error común. De llevarlo siempre. Vos lo haces bastante seguido. Vos tenés un patrón incorporado en que cada vez que vas a meter otra escápula... Entonces, este es un punto a corregir. Otro punto, con este de nuevo, quedate aquí. Otro punto es no hacer tensión. El tronco tiene que estar muy sólido. Entonces, tengo que pedir que el tronco esté sólido y que tenga mucha presión hacia abajo. El otro error es este. Bajamos de los talones. El tema de la cadera hacia adentro. Cerramos el desomóplato. Eso es lo que van a tratar de controlar. Y el control de que haya presión acá y que haya presión acá. Es un ejercicio de doble cadena cerrada. ¿Está? Presión contra el piso. Perdón. Presión contra la pared. Presión contra el piso. Edición de la zona media. ¿Estamos? Dale. Yo canto el bar. Yo estoy haciendo el bar. Yo estoy haciendo el bar. Yo estoy haciendo el bar. Listo. Va. Esperezo. Esperezo. Cambio. Tiempo de trabajo. No sé si ustedes vayan observando en la capacidad que tenemos. Otra cosa es el mío, ahora sí. Pero antes, le he ido muy abajo, esto es una referencia en el que puede salir, los brazos ven que estaban prácticamente por arriba de la cabeza. Las manos tienen que ir a la altura de los hombros. Se corrigió, me dijo un momento y bajó un poquito. Las manos tienen que ir a la altura de los hombros. ¿Listo? A vos. La posición. ¿Va? Las escápulas están iguales. Bien, afloque. Ahora, vamos a... Las acciones son, postura, que cuando trabajamos postura es isométrico, unipodal, isométrico, unipodal, bajar y subir, y vamos al campo. Después, les voy a marcar cómo es la secuencia del trabajo de campo. Esto, más allá de que yo quiera detenerme mucho tiempo en esto, y que está bueno, esto es para marcar la postura. Marco postura, y a llevarlo al campo. Como se anotó que estar mucho tiempo acá. Si puedo trabajar, si. Vuelvo a lo de antes. Que estoy enseñando y quiero repasar la postura, hacemos postura. Después, que esta postura la empiecen a meter ya corriendo. Tenemos que, toda la sección de entrenamiento está parada. A ver, todos los que vimos hasta ahora son piezas de encendido. Si, no más. No más. A veces menos. ¿Ven? Así, cuando vas acá. Si. El pie. Pará. Ya vamos yo. Ah, pensé que nos íbamos dedicando para allá. Eh, no. Igual vamos a hacer todo lo de aceleración, después hacemos todo lo de lanzada, y después hacemos lo de lanzada. Eh, ponete de nuevo, ahora vamos a hacer posición, posición unipodal. Apoya una pierna, flexión arriba. Bien. ¿Qué vamos a controlar en esta acción? Bueno, a él de nuevo, voy a poner los brazos muy altos. Traba. Apreta fuerte el culo. Buena posición. Buena posición. El peruco. Rodilla y cadera. Entonces, lo que vamos a pedir es, acá pecho. Traba. Por ahí te fuiste muy para adelante. Eso, no se corrige tal vez, lo hace un poco el pie para adelante. ¿Puede? Por ahí se levanta mucho más la cedilla. ¿Se siente bien? Claro. ¿Te lo apuesto? Sí, sí. Esto es muy, tirate un poco más. Sí. Bien. Tanto va, ubica en esta posición. Lo mismo. Voy a pedir, otra vez control. A ver, todo esto, es lo que ya habíamos empezado a trabajar allá. Todas las posiciones que trabajamos antes. Contraer la escápula, esto. Es lo que viene de allá. Exactamente. Es lo que viene de allá. Ahora es lo mismo, nada más que pasamos todo aquello, a esto. Están volviendo somóplatos. Apreta fuerte el culo. Vamos. Fue. Uno hace uno, el otro se rige. ¡Listo! Mucho. Observe, el otro ataque. ¿Los vamos arriba? ¿Los vamos arriba? ¿Cómo? No, no. Canto yo. Va. Dale. No se rige. Arriba. Bien. Cambio. Vamos en un solo tiempo cada uno. Va. Ocho, arriba. Aproco. Bien. Ahora. Vamos a ir abajo. Vuelvo. Estoy. Esta posición. Bajo. Vuelvo. Bajo. Vuelvo. Bajo. Abajo. Abajo. Vuelvo. Abajo. Abajo. Se lleva las dos. Abajo. Abajo. Se lleva las dos. Va. Vuelve el tronco. Abajo. Abajo. Va. Vuelve la mano. Es un buen recurso. Abajo. Va. Vuelvo. Abajo. Va. Abajo. Va. Abajo. Y va el otro. Abajo. Vuelve la mano. Es una buena forma de ejercitar que tire la pierna adelante. Abajo. Va. Abajo. Va. Abajo. Va. Abajo. Va. Abajo. Va. Apuesto. 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 Ahora. Posición. Voy a contar. Cambio. 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 El pie va a ir casi donde está el otro. Es lo que yo voy a tratar de hacer cuando corra. Yo voy a estar acá. El pie tiene que estar por detrás en el centro de la garganta. Vamos. Vamos. El pie arriba. Cambio. Bien. El pie. Cambio. 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 Bien. Usando el ajuste. Por acá. Cambiaste empujando acá arriba. Ahora. Acordémonos que el empuje es horizontal. Como si las manos no le dejan pegar con los bellos a la pared. Un chaco. Como viste. Y la tarea de dársela. No. De pegarla acá arriba. De pegarla allí delante. Eh. Vamos. Para el otro. Arriba. Cambio. 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 Breg. A ver quiéno ya le esgonzador. Casi la presión. Cambio. Cambio. Esta con la corrija mío. Cambio. Proceso, y ahí arriba y hacia delante. Cambio. El último que podría hacer es que es lo mismo pero es contigo. ¿Qué tanto va? ¡Bueno! ¡Va! ¡Bueno! ¡Ah! Hacemos uno porque no se va tan largo, vale. Ponganse todos. ¿Vale? 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 ¡Va! 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 ¡Bueno! ¡Veo! 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 ¡Perfecto! ¡Veo la pared! ¡Vamos a trabajar el trimestre! ¡Bien! Es importante que uno lo perciba para ver qué es lo que pasa y qué es lo que se tiene. Trabajar pared es un recurso sumamente importante que hay que aplicarlo, sobre todo con los chicos. Sería bueno que por lo menos todos los días trabajen un ratito de pared. Lo que hicimos hoy son demasiados ejercicios. Hay que empezar por uno. Uno, cuando avancé paso al otro. Cuando avancé paso al otro. Como máximo dos, cada vez que voy a la pared. No todos. Pues se harán dado cuenta ustedes que uno por ahí está haciendo trabajo y ya a lo último empieza a perder mucha calidad el trabajo. Entonces, puedo hacer isométrico un día, isométrico unipodal o isométrico, isométrico cambio, etc. Pero no trabajar mucho. No uno, dos y uno. Algunas veces van a ver, o por ahí si se meten en internet, van a ver que hay trabajos de pared que son con tensores. ¿Cuándo voy a trabajar con tensores? Cuando alguno de los chicos no puede controlar en absoluto la posición de su fuerza. Entonces, suponete... Vamos a suponer que si ustedes tienen una postura levantando de la pierna, si ves. Vamos a suponer esto. Le tiro el tronco para adelante y no percibe la acción. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es generarle una fuerza opuesta para que él la controle. O sea, ¿qué es lo que voy a lograr? O bien, tratar de tirarlo desde arriba, porque yo lo tiro desde arriba, jugado de la arma. Con lo cual, le voy a meter presión sobre la cadera y le voy a pedir que tire la cadera para adelante. Al tirar la cadera para adelante, porque yo le estoy haciendo fuerza para atrás, él va a acomodar su postura. Pero si la postura la tiene bien, no agregamos nada. Y en eso... Que lo están tirando atrás, exactamente. Eso se llama... ¿Ejercicio de contraste? ¿Ejercicio de contraste? ¿Ejercicio de contraste? No, no, se llama... Facilitación... Pero bueno, es... Vamos a suponer que él le pasara, que también, lo que le empieza a pasar es que se va hacia allá, donde hace la postura, bien. Lo que yo voy a hacer es generarle presión de este lado. Cuarto... Ahora se opción a esto, ¿está? La postura la voy a buscar con factores o conexiones externas, cuando él internamente no pueda reproducir bien esta posición. ¿Estamos? Bien, primero. El primero... El primero... Es lo primero que voy a usar cuando voy a dejar de usar la pared. Obviamente, lo que ustedes ven es el primero... El primero, no todos tenemos primero. Ustedes ven que acá hay dos, para no sé cuánto. Con lo cual, nosotros muchas veces, o los chicos muchas veces ni lo usan, y los graves no hay tanto. No hay dos, tres, cuatro... Pero... Yo voy a usarlo... Yo tengo que pensar... Siempre en mi distribución, en cualquiera de los trabajos, lo voy a hacer. Inicialmente con marcha, después con bounce, después correr. En la acción, ¿qué voy a hacer? Poné... Carga en... 80. Es lo que determina es que... El movimiento que yo pueda ejecutar. Poné, poné nosotros acá. Poné, poné. Poné todo ahí. Acá. Ok. Ok. Bien. El primero por delante... Cuando yo vaya a trabajar fuerza máxima, es un buen momento para correr con mucha carga. Lo que dijimos a hacer. No piensen que el primero es para correr y para aumentar la velocidad de carrera. Sigo trabajando técnico. Entonces, mi técnica va a ser lo mismo que dice la pared. Este peso para mí, en este caso, sería menos. Acá. Sí, pero si ponés los discos... Va a ser que su mente va adelante. No. 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 Bueno. Si fuese en este momento que estoy trabajando marcha, la carga que yo le ponga, lo que va a determinar es que yo pueda hacer un movimiento constante. El movimiento es muy liviano, yo voy a ir para adelante. Y si el movimiento es muy pesado, no lo voy a poder mover. Yo siempre tengo que llevar la misma dinámica de movimiento. El objetivo es, como es marcha, es lento. Y me gusta. No creo que puedo ver la misma... Ahí no creo que tú. Es una representación. Ahí con esto y que uno, cuando todavía... No, ahí, ahí. Aca podemos, así. Si. Acá podemos bajar... ¿En ángulo? Podemos bajar la toma acá... ¿En ángulo? Fuera. Si. Pau. Bueno... Por ejemplo... Eso... Esa... No. Es liviana. es muchas, es muchas, porque empuja se frena, o empuja se frena, eso sería, perfecto, eso es para que estamos haciendo miedo a la campaña vamos a buscar recursos para los que no tenemos, para que nunca tenemos tenido en ningún lado al costado Martín pero lo tengo que enseñar que es lo que ustedes no van a tener ¿Como lo vamos a asistir? Compañero Compañero no sería lo mejor, porque muchas veces él se mueve y hace que yo no mueva pero, antes que nada, siempre lo hago lo mismo, podemos ofrecer resistencia constante, pero permitiéndome que yo pueda hacer fuerza y avanzar acá lo que es muy importante es trabajar sobre él, que él sea consciente y está ayudando a mí vamos, ponen ahora dos recuerden todo lo que hicimos ayer el empuje no es así arriba el empuje es horizontal tiene que ser constante marquen la punición de los pies mucho empuje en el piso bien vuelve al otro por favor el demasiado largo por paso, vale aquí el demasiado largo por paso, vale aquí el demasiado muy hacia arriba salió a vos por lo que estaba haciendo desde el momento que la están empujando hace un paso tan largo que se va para arriba ¿no? entonces acordá que vos la confusión de tu movimiento es pegando en las rodillas si que vos está haciéndote esto sería un buen recurso vos le estás pegando un rodillazo en el pecho vos vas a tener que tratar de dar un rodillazo en la rodilla la cadera se tiene que empujar hacia adelante ¿eh? no hacia arriba vamos lo que se diría eso es lo que dijimos es bound bound sería solo de nuevo me pongo tengo que hacer menos resistencia porque no va a permitir desplazarme con más movimiento un poco más saltadito si como si fuese vamos va no 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 ven arriba ven arriba ven arriba dinámico bien acuérdate de eso que le van a dar un rodillazo vamos vuelve el otro vuelve el otro desfile 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 que le donde esta lo que yo voy a buscar la palabra es empujar 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 ¿Sabes por qué? Acá es lo que estamos buscando Después viene donde va a mover los brazos Arriba la rodilla, arriba la rodilla, arriba la rodilla Adelante Perfecto, bien José Una vez que es un trabajo de fuerza ¿Cómo lo puedo experimentar? Obviamente, la mayoría de ustedes están con chiquitos Con lo cual, se va a chupar un huevo de la carga Si tenemos tenido una carga de efectivo de su casa Y a medida que voy entrando Queridos en los que no estoy trabajando fuerza máxima Empiezo a descargarle peso Para que de a poquito pueda ir haciéndolo más rápido Pero, el objetivo no es velocidad Con lo cual, si yo lo descargo Y cuando voy a hacer marcha Se va muy rápido para adelante, otra vez voy a subir la carga Esto es, para que aprenda A empujar contra el piso ¿Estamos? Bien Después de que trabajé con la marcha por delante Voy a trabajar con la carga por delante y con la carga por detrás Si no tengo trinero Como muchas veces no pude pasar Trabajar con soba Si no tengo soba Trabajar con alguien que lo haga Entonces, ¿Cuál va a ser el objetivo? Fuertamente Fuertamente hacia adelante ¿Te ves? Bien Primero va a empezar con marcha De conmigo sosteniendo 3 No seas 3 fuerzas, pero yo te voy a sostener Y acá, Pablo Es donde empieza a usar los brazos ¿Están? Prueben, vamos Espera que no estoy en la 130 Uy, viva En marcha, en marcha, en marcha Dale resistencia Sienta el movimiento Poro, ¿sabes? Acá con la bola en fin En la parte de adelante El talón está haciendo En la parte de adelante Si volví a hacerlo de antes Esto fue marcha Si ahora fuese un bound Es ofrecerle un poco menos de resistencia Cuando va a correr Un poco menos de resistencia ¿Está? Pero siempre pensar En los ejercicios de aceleración La carga que le ponga Va a ser más importante que contada Después carrera de aceleración Porque depende más de la fuerza Porque depende más de la fuerza Lo otro depende más de la técnica Es más En la otra ni voy a usar primero ¿Va? Entonces Si hubiese la clineo de atrás Si ustedes se acuerdan de los videos Hay una que es Ellos empiezan a moverse Y van caminando con el clineo de atrás Pum, 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 pum El objetivo es Lo que decimos antes Mucha presión contra el piso Que sientan el empujar El empujar El empujar El empujar Obviamente que voy sacándole Carga Lo que voy a tratar de ir buscando Es que él pueda mover su propio peso corporal Sin una carga posterior ¿Está? Seguido a eso O sea que trabajé Paré Trabajé marcha con carga por delante Marcha con carga Marcha, bounding, carrera Por detrás Voy a empezar a trabajar La carrera en sí Sin ninguna otra Consigna Más que correr Vuelvo a lo de antes No es que trabajé todo el ejercicio de paré Todo empujar el trineo Todo traer el trineo Voy a ir seleccionando Algunos ejercicios Inicialmente Para mí es mejor Hacer paré Trabajar durante un período Con carga por delante Si Para después Empezar a pasarle Si quieren paré Un poco de carga por detrás La carrera por detrás De forma Los chicos por lo menos De forma mucho la posición En que se tiran La carrera por detrás Eso está bueno La carrera por detrás Tiene una cosa Cuando nosotros trabajemos A esta rotación Inicialmente la carga Vamos a tratar de ponerse Si pudiésemos soba ¿Ves que vas a buscar un aviento por fin? ¿Ves que vas a buscar un aviento por fin? ¿Verdita? ¿Verdita? No يesy Una 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 Gracias.